¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es Luis Death Metal y estamos una vez más en Minecraft junto a Cojolol y a Derban. ¿Qué tal estáis, chicos? No tengo ganas de empezar, Luis. Pues yo vivo buscando la victoria en Escapa de la Bestia, pero a ver qué conseguimos. Vamos, vamos a ver. Hemos venido a Escapa de la Bestia. Echad un ratico. Venís por aquí. Vale, no. Esa isla no nos gustaba mucho, ¿no? ADW Park. ADW Park aquí, 0 de 6. Este sí nos gusta. Este sí nos gusta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué me he perdido? ADW Park. En la izquierda arriba. En el mapa central. Somos 2 de 6. Vale, vale. Sí, sí, ya está. Vale. Aquí me voy a coger esto, chicos, sin que me vea a nadie. Ya está el vídeo ahí con los kits. ¿Hay kits aquí o qué? Sí. ¿Ojetos y eso? ¿Sabes lo que hace la gente? Mira, como me toque el corredor, vaya a flipar. ¿Es que se puede correr más o algo o qué? No, no, no. Es que hay gente... Ya verás, ya verás que como me toque el corredor, chicos... Pues cojo en la venta. Yo, sí, en la venta. Vale, vale. Tú tranquilo que te voy a dejar gente atrás. Que me he comprado la araña. Madre mía. Ay, chicos. La que voy a liar. Mira, yo con matar a Dervan me conformo. Uuuh, matar a Dervan. ¿Y tú no eres la bestia? Sí. ¿Ah, sí? Hostia, es que no me de ni miedo. Cuento, tío. Dicen, tío, si tú no eres la bestia, ten tranquilo. Vale, vamos a ver qué tal sale esta partida. Vamos. Venga, corre, corre. Gallinita. Joder, ya me he quedado trancado. Yo estoy más malo, me lo conozco, chaval. Vale, vale, vale. Vamos. Vale, vale. Vamos. ¿Qué haces? ¿Por qué está el de Dervan? Es escondido, pone... No, no, no. Es su... Es su... Es un... Un respawn. Vale, vale. Vale, vamos bien, chicos. ¿Dios, ya han aniquilado uno? Pues claro. ¿Y por qué me estoy parando a aniquilar a la gente? Si no, ya hubiera pillado. Sí. Sí. Ya han llegado, tío. Es para acá. Voy a haber llegado ya. No lo crees ni tú. Vale, vale, vale. Aquí hay uno que lleva una esquina un poco... Un poco traviesa. Sí, un poco traviesilla, sí. Vale, vale. Dervan, mira, mira. ¡No! ¿Qué ha pasado, cojo? Me cae abajo. ¿Se puede subir para arriba? Sí, puedes seguir por el camino y hacer lo mismo, pero por debajo. Si es que me he parado mucho tiempo, tío. Mira, Dervan, lo que dejo aquí. ¿Lo ha dejado? Madre mía, pero tío, ¿cómo se...? Qué desgraciado. ¿Qué te habrá hecho la pobretica, tío? La ha machecado la vida, la niña del Dervan, tú. ¿Qué nombre? No, no, qué va, qué va. Esa es la menina. ¿Qué tal vez eso va? Está bien. ¿Cómo? Que todavía está bien, que todavía está viva esa muchacha. Ah, vale, vale. ¿Me he entendido? No, 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 no sé. ¿Qué? ¿Vamos para allá o qué, Luis? Vamos a darle caña a Cogillo. ¿Ya está ahí? Pues sí, es que he perdido mucho tiempo, tío. He perdido mucho tiempo. ¿Dónde vamos, al final? Claro, pues el espejo estará ya llegando. Yo estoy en el final ya, podéis venir para acá que voy a machacar. Dios, ¿qué dices? Venga, te dejo machacar a Dervan. Mira, déjame uno contra uno pecho de cubierto con el Dervan. Vale. Aparte, aparte. Pero el Dervan me ha encantado. Dios, ¿qué cojones? Dios, que me ha reventado. ¿Qué? Dios, ¿qué ha pasado ahí? Que no veo, tío. ¿Dios? Vaya Hax. ¿Qué? Dios, tío. ¿Qué es el Dervan? ¿Dios? Tiene poción de fuerza. Tiene poción de fuerza. Tío, qué guarro de Dervan. Es que mira, mira. Chicos, yo no digo nada. Yo te ayudo, cojo, yo te ayudo. Yo he dicho uno contra una pecho de cubierto y me he encontrado al Dervan con pociones. Yo no digo nada. Yo te ayudo, cojo. ¿Qué? 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 Oh, que se ha tocado ese. Venga, dame, machillo. Dame, mira. Oh, qué malo que eres. Qué malo que eres. Oh, qué lagazo, tío. Si se mandan las fechas. Cuidado, cuidado, que si no somos nosotros. Que me quiera matar el guiri. Ojo. No es que el lagazo cae en Olimpo. Ya. Es lo malo. Mira, mientras me mata el guiri estoy de acuerdo. Mata el guiri. Vaya disputa que hay aquí, chicos. Mira, mira, yo no me lo explico. El Dervan este. Tú has dicho al tomago limpio. Has dicho al tomago limpio. No, pues ya está. Mira, eres un borracho de pociones, tío. Vale, vamos a intentar el Skyscape. Venga. Vamos a intentarlo. Si este le pasamos a tomar pociones aquí o en el otro. Ay, este me encanta. Este es de la lana roja, pero es muy complicado, tío. Mario te mata. Este me desencarca. Hostia, otro Luis. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Venga! ¡Vamos! Easy. ¡Vamos! Me echamos otra, ¿no? Venga, me echamos otra. Madre mía, tres partidas vamos a echar. Tres partidas hoy, chicos. Luis está desmelenando. A ver. Venga, Skyscape. A ver si nos deja. Allá estoy dentro. Vale. Entra esto. ¡Oh! Shadok Gamer. Shadok Gamer. ¡Sadok! Shadok Gamer. ¿Qué hubo? Sí, seguro que llevo un látigo, a ver. ¡Ay, ay! Que llevo un látigo. Bestia mala. Bestia mala. Bestia mala. ¡Eh! Este tío se llama Luis. Se les cruja en el primero, fijo. ¿Qué dices, tío? El cojo se ahoja. Es que iba a decir una cosa y me he callado, tío. Vale, vale. Por aquí. ¡Por aquí! Aquí hay un atajo si queréis saltaros parte del primer parkour. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo es que como no me gusta esa estampa y eso. ¡Diuh! Vamos a ver. Simplemente un atajo. A mí no me gusta a mí esa estampullera. De nunca te ha gustado, ¿no? De nunca me ha gustado a mí. Vamos, Luis, date bulla, date bulla. Date bulla que ya viene la bestia, que la tenemos justo detrás. ¡Venga, Derva! ¡Mi cago en tu pecho, tío! ¡Diuh! ¡Está conmigo de cuatro hermanos! ¡Has salido en la mitida, chaval! ¡Qué desgraciado, chaval! ¡Sí, yo! ¡Mi puta desgraciado! ¡Diva, estiva! Te deja ahí todo humillado y se me ha derrido en toda tu cara. Ahí lo lleva, Derva. ¡Ay, ojo! ¡Ojo! ¿Está matado o no te ha matado? ¿Te has escapado? ¡Oh, claro que me he escapado! Tengo siete más. ¡Ojo, que estás explotando en cosas! Vale, vale, vamos. ¡No! ¡No, tío! ¡Me he caído en el último! ¡Hostia, que estoy la bestia! ¡Corre! ¡Si yo lo intento! Vale. Luis, me muestro por si mismo. Vale. Yo estoy siguiendo a este, que parece que se sabe el mapa, chicos. ¡Corre, corre, corre, que lo tengo detrás! Pero ya te he perdido. Vale. ¡Vamos! ¡Ojo, que quizás llegamos! ¡No, como que lo pillas, chaval! ¿Lo tenemos pegado a los objetos o qué? ¡Sí! Seguid corriendo, seguid corriendo, que yo creo que estamos acabando y podemos coger los cofres. ¡Corre, corre, tío! ¡Tío, estoy nervioso ya! ¡Quieta! Lo bueno es que primero pillaste, hermano. ¡Porque, cabrón! Eso es buenísimo. ¡Fuu! ¿Habéis metido ya? Estamos mirando a ver por dónde, ¿eh? El tío se tiró. Yo no mando con tontería. ¿Es por la cascada? No sé. No sé. Creo que no, creo que es por aquí. Igual hay otro sitio más rápido, pero teniendo en cuenta que la bestia está ahí detrás de Luis... ¡No, no, 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 no. Ha venido a por nosotros. Estoy dando. ¡Bua! Le he dado un puñetazo, chaval, y lo he echado para abajo. ¡Que viene, eh! Bueno, bueno. ¡Que viene! Venga, venga, venga Llegamos, llegamos, eh Por aquí No, que me he quedado trancado yo solo Me he quedado trancado con mis propias telarañas, tío Venga, voy a salvarte Vamos, cojo, vamos, vale Lo tiramos, lo tiramos Que a lo mejor lo matamos, eh Cojo, ayúdame con la telaraña, por favor ¿Qué tengo que hacer? Romperla, yo... No, vale, ya me escapo, ya me escapo Vale, vale Vámonos, vámonos ¿Dónde que ir? ¿Dónde que ir? Aquí, aquí, Luis, Luis ¿Qué viene? Vuelve una telaraña, corre No, no, no Me tiro, me tiro, te salvo, te salvo Dale, dale No podemos subir Sube, sube, sube Sube, sube, cojo por aquí No, cojo, cojo Cojo ha sido un héroe, te quiero, cojo, hasta luego ¿Dónde? Vamos, tírate, tírate Corre, corre Derban, corre Este es lo que es de la bestia Lo has tirado, lo has tirado, chaval ¿Lo has matado? Ah, pero creo que irá por ahí el camino Dios, que nos lo ha hecho para nosotros Corre, corre, que estamos aquí Estamos llegando Buah, hemos llegado por primera vez en este mapa No es esto, no es esto, no es esto Que se nos lo ha quitado todo nuestro compañero Por aquí, por aquí, Luis, por aquí Parate aquí ¿Para qué? ¿Dónde está? Tío Eh, que onda, que onda Que no funciona, que no funciona No funciona la placa Nooo Se ha bugueado, tío Se ha bugueado No, ponía parate aquí No nos transportaba Nooo Podríamos haber Ven, ven, machillo Ven para acá Yo no puedo verlo ¿Cómo va cojo? ¡Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado! ¿Has ganado? No lo sé No funciona esto No funciona, tío Por eso O sea, yo al tío lo he tirado O sea, se ha caído del mapa Y he tenido que ganar Se ha caído, pues Ahí ha pasado algo raro, eh No me sale que haya ganado Y el tío lo he tirado del mapa, eh Ostras Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha gustado, dale like Comentad y suscribiros Un like ahí bien fuerte Por la telaraña que le he puesto a Dervan El ahí bien fuerte Porque hay que salvar el pecho Sí, sí Yo sí voy a decir Y dejaré en el canal El canal de Cojo en la descripción ¡Oh, ha ganado! ¡Oh! Así que pasaros por allí Por su victoria Porque no ha salvado el pecho Y nada más También dejar el Twitter Por si queréis participar en la encuesta Y... Y hablar de cosas divertidas Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar aquí, chicos ¡Hasta luego! Venga Luis ¡Hasta la próxima!